Me llamo Marisol Vargas Correa, vivo aquí en Angostura, la comuna de Mostazán y me dedico a hacer manualidades y confusiones. Siempre me gustaba meterme en llamantes, le llamaba técnico manual y siempre me metía en ese taller yo y ahí hacía todas esas cosas. La mayoría de las cosas que hacemos las vendemos más que a las familias y conocidos. Este es mi taller, aquí tengo una mascarilla, estoy terminando viejito pascuero porque así se empieza, me falta la cabecita y tengo otro que estoy haciendo. Bueno, aquí yo me pongo a coser, en la noche a veces me amanezco. Con esto se hace el viejo pascuero, este es para la carita. Esto es para hacerle a veces los pelitos a los viejitos pascuero o la barba. Esto es algo que se me ocurrió el otro día y que es un caminito de mesa pero tejido. Tener una buena calidad de materiales, de tela, los hilos que sean buenos, los adornos también que sean de buena calidad, los botones también que sean buenos. Los invito a que vengan a ver todos nuestros productos que son 100% artesanales, nos pueden contactar por WhatsApp o Facebook y eso, los precios son totalmente accesibles a toda la gente. Mi mensaje sería que se atrevieran a probar cuando quieran hacer algo y que sean perseverantes, que tengan creatividad y que no se dejen estar. Porque si uno puede hacer algo, puede salir adelante y puede vender lo que a uno se le ocurra. ¡Gracias!